Sí, la verdad que un resultado muy positivo, esperado también, por supuesto, pero nunca se sabe hasta que llegue el momento del escrutinio definitivo, ¿no? También, pero bien, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo se encara? Falta todavía, porque sigue, digamos, la gestión actual, sigue su mandato. ¿Cómo se piensa, por ejemplo, poder planificar o mirar hacia lo que va a ser a partir de diciembre una nueva gestión? ¿Es una mirada diferente? ¿Tiene proyección, digamos, de imprimir otra impronta, su gestión? Totalmente, la verdad que sabias palabras lo que has mencionado. Justamente esto, llegar a una reelección, al triunfo de esta manera, una reelección, permite ese profundo replanteo y una reflexión también en base al voto, en base a las sugerencias y a las críticas también a veces del electorado y de la sociedad, de esta comunidad, como para reforzar y fortalecer, por supuesto, cada planificación y cada proyecto a ejecutarse de aquí en adelante. ¿Se ha caminado y un poco planteado a la comunidad también determinadas propuestas en distintos ámbitos? ¿O usted ha planteado ejes de trabajo que, bueno, comenzará a trabajar en la próxima gestión? Pero si hablamos de prioridades, digamos, ¿cuál es la idea suya a partir del 2024? Y entre esas prioridades tenemos el avance de mejorar las calles de toda la zona urbana, la zona céntrica, ya que la zona rural es un mantenimiento constante, eso lo sabemos todos, cada día al año se realiza este mantenimiento, pero, bueno, debemos realmente avanzar de una manera más enérgica, digamos, sobre la zona centro, zona urbana, cordón cuneta, empederado, veredas, iluminación, así que, bueno, y por supuesto, sobre nuestra ruta 220, tanto hacia zona de Salto Encantado como también hacia zona del río Paraná, avanzar con esta urbanización. ¿Viene toda una etapa también de armado, de equipo de trabajo? Algunos que seguramente van a tener continuidad, otros que pasan a ocupar otras funciones también, digamos, está ese trabajo que le va a tocar hacer. Totalmente, hay un antes y un después en todo esto, y eso viene para bien, digamos, para justamente el manejo de todo el ente municipal y también de la comunidad, por supuesto. Bien. ¿Algo que quiera transmitir a la comunidad, Intendente? Agradecer, profundamente agradecer a cada uno que se acercó a emitir su voto, a sufragar, ¿no es cierto? Por supuesto que de esta manera reivindicando y fortaleciendo todo el buen trabajo que se viene haciendo, por supuesto, con muchas cosas para mejorar, eso lo entendemos, pero esto reivindica, digamos, la transparencia de gobierno que se viene llevando, y eso lo demostraremos en esta continuidad de gestión justamente en esta próxima gestión. ¿Y en qué porcentaje del electorado se acercó a votar ayer? Un poquito más del 70%. Ha bajado de la última elección y, bueno, creemos que esto tiene que ver con el factor climático también, y la época del año, pero bueno, la verdad que agradecido con todos.